¡Listo! ¡Anda que va a confusar! ¡Calla de Bocagua! ¡Mira! ¡Bocagua! ¡A silencio! Porque la mujer mía es sonámbula y si no se puede despertar entonces tú andas con la jeta, guá ¡Calla de Bocagua! ¡Coño! ¡Cállate! ¡Toma! ¿Qué? ¿Qué tiene que manejar tu pelo? ¡Lazas de esta vaina, pues! Pero puede matar a la mujer mía porque sonámbula y cuando está dormida le pega un mal olor a la verga ¡Venga! ¡Vamos a hacer silencio! Yo tengo un compadre Ese es más adorotado que la verga Yo no quiero que venga para acá porque me va a escuchar a la mujer mía ¡A la mierda! ¡No hay de género! ¡Ay, la hija de Madagascar! ¡Venga! 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 ¡Oye! ¡Oye! ¡El compadre no va a llegar! ¡Oye! ¡Yo no quiero que llegue! ¡Pero ahora sí quiero que llegue! ¡A uno más! ¡Venga ahora para subir! ¡Ya no hay lo que decir! ¡Oye! ¡Oye! ¡No robas el cuerpo, compadre! ¡Oye! ¡Cállate! ¡Pero padre, abre la puerta, pues! ¡Shhh! 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 ¡Padre! ¡Shhh! ¡Shhh! ¡Oye! ¡Sóme así, compadre! ¿Tú sabes eso que dice sobre el peligro? ¡Ah! ¡Hola! ¡Está pegado! ¡Qué se fue! ¿Eso fue mujer? ¡Eso es un peo silencioso! ¡Eso es solo peo que cuando las nalgas están abiertas y salen de gas! ¡Es la piscina! ¡Ahhh! ¡Está agafurita la piscina! ¡Eso es como se llama reto, puede ir! ¡Venga! ¿Tú sabes como le llaman esos peos? Los apagabela Ah, compadre, entonces su mujer es la que se para a dormir a medianoche Entonces su mujer es la que se para a dormir a medianoche ¡Sí! ¡No, ya va! 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 ¡Sí, compadre! ¡Ah, bueno! ¡No, ya va! ¡No, ya va! Si esa mujer se levanta, así puede morir Por mí, compadre, por mí que se muera yo, sino mujer mía Joder, por sí mía, esa es la de los reales A verga, ahí sí estamos en otra voz Vamos a hacer silencio ¿O la matamos mejor en lo que vamos con los reales? No, 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 porque si sabes tú, si a ti no te puse en el testamento Ahí estamos jodidos Pero la despejamos en el Simotina, tú también, y tú dices sí ¡Lá, que te la vamos con la cabeza! ¡No, pa' qué! ¡Jajá! 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 ¡Váyame! ¡Tengo químme! ¡Yo tengo químme! ¡Químme! 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 ¡Aaah! 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 ¡Soy la sonámbula cuatro pelos gato! ¡No sé qué diría! ¡Aaah! 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 ¡Cotufa! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Oh! ¡Aaah! ¡Oh! ¡Oh! Usted me va a disculpar, pero la mujer suya parece las tablas esas, yo. Para el loco, esta tabla tan gordita. Mira a ver, esta por lo menos tiene carne por detrás. La mierda es toda plana. Porque llegó tarde a la repartición de Jenny. Mire, compadre, ¿cómo fue que usted me dijo que era su mujer? Sonángula, papá, sonángula. Mire, compadre, su mujer no era ninguna sonángula, su mujer es chorángula. Usted me llevó la camisa. Mire, compadre, ¿qué te empiezo? Porque yo me llamo en la mañana y... Dale, devuelvo tú para darle y ya. Ah, bueno, me hace jugando, papá. Dale, pero vamos a arancar. Son cuatro dominos y dos cartas. Esta se llama cartas, le vamos a coger dominos. ¿Oye? Dale. Agilé. Contribilín. Salgo con la cochina y le pego con el humo. Que caíte y tengo vigía. No, ¿qué? Mira, 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 tirátelo, papá. ¿Tribilín con gol metálico? ¿O este? Mamá 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 si tú miras hacia aquel lado derecho encuentras a callo boca seca pero si mira acá encuentras a callo pelón bilingüe cuando me va a ir a la larga mira mi camisa y mi zapato porque yo mañana Mañana en la mañanitica le devuelvo sus zapatos y su franela. Mire compadre me apullo un ojo yo. Este iba en el papel, en la pauta dice apullale el ojo, otra vez sacárselo. Ajá compadre miren yo le he dado registro. Ay, me cortaron lo que por aquí. Ah, este no, fuera. Ay, uy, 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 caramelo. Ay, uy, 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 uy No pasó nada. Oye, papá, yo, ahora sí, yo como goberto, para que se muera para la verga, yo. Mira, eso es una vaina. ¿Qué pasó? Mira, esa vaina que pasó ahorita contigo, pasó el día de mi matrimonio con la mujer mía. Ah, no, 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 no. Veinte horas para quitarme el pantalón. Y yo, cóntate, apúrate, hasta que agarre una hojilla y jengre. Imagínate esa vaina. Oye, papá, con razón usted tiene esa reja por detrás. No, papá, es el nacimiento, papá. Tú, mi papá tiene nacimiento y dice de fábrica. Trae una reja influida por detrás. Bueno, compadre, vamos a ver. Mira, compadre, ¿cuándo me entregas mis zapatos, mis camisas y mis pantalón? Mañana es la mañana y... Sí, pero con la cartera, ¿viste? Sí. Que te la traje con la cartera. Mire, compadre, esa chorangula como que es babieca, yo. Ajá, esa familia que anda por allá, le dicen el boca... ¿Cómo es que le dicen? Bocahuá. El bocahuá. Papo, papo. ¿Ah? Papo, bocahuá. ¿Papo? Sí. El papo yo creo que es el papo de otra vaina. Se come y el papo se come. Dije tú, ve bien ahí, tengo estos bigotitos balurnos. ¿A quién se parece? A Cabo Rey, el del zorro. El que ustedes volve a decirle, Cabo Rey, el zorro, a la taza, a la taza, a la taza. Y sale Cabo Rey, la boda. Que igualito. Y le va a que vos, nunca le agarra. A este es el que quiere que la mujer ya se le muera para la vez. ¡Ay! ¡Qué estúpido, estoy por este lado! ¡Ay! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Jajaja! 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 Jajaja! esponja esCon 9 A ver, señores, que se escuchan los aplausos para los chicos actores del departamento. ¿Cómo estuvo eso? Más fuerte, ¿cómo estuvo eso? Vamos a hacer algo rapidito acá. Yo voy a medir el ánimo de cada uno de ustedes. Así que preparados porque esto se va a convertir acá en mi barra derecha y mi barra izquierda. Se va a convertir en una guerra de barra. Vamos a ver qué tal lo hace la barra derecha. Preparado y preparada la barra izquierda. A ver, una fuerte, voy a mi barra derecha. Tienen que hacerlo todos. A ver qué tal lo hace la barra izquierda. A la cuenta de uno, dos y tres. Arriba la vuelta. Derecha. Izquierda. Derecha. Señoras y señores, vamos a presentar a los chicos actores del departamento nuevamente. Con esto que se titula El Oficinista. Y para recibirlo, arriba los aplausos para los chicos que se escuchen. Vamos, arriba. Y para allá va. La idea es que ustedes aplaudan cuando yo presente a los chicos. Vamos nuevamente a ver. Y que se escuchen los aplausos para recibir a los chicos actores del departamento. Vamos, arriba. Disfrútenlo. Yo venía atrás de ti, compadre. Es loco. Tu casco. Lo que pasa es que no tengo personalizado, compadre. Ah, entonces es incluido. Claro. ¿Usted trae los papeles? ¿Padre? ¿Dos papeles? ¿Cuando veníamos en la carretera usted traía los papeles? No padre, yo creo que se me cayeron. No, acuérdate que nos paramos a cagar. ¿Qué hiciste los papeles? ¿Qué se usó? ¿Qué hiciste los papeles? Yo creo que los usé. Mira, yo te he hecho un cuento a ti. Por ahí me dijeron que tú te quieras levantar la chamba. Tú no la estabas. No, no sigo padre, esa está. La segunda turno. Sí, esa es la segunda turno. Pero, yo te voy a dar unos tis. ¿Así? ¿Escupiendo? Sí, unos tis. ¿Unos tis? No, no es tis. Para que tú te la levantes, papá. Sí, unos padres. Claro. Primero puede empezar echándole un piropo. Si tú la ves que está más o menos chévere, que es flaquita, pero se le ve como un bulto, tú vienes y le dices, eso mami, eso está como finca abandonada. Y ella te va a decir. ¿Cómo? Y le dice, un le monte, ven y te le echo machete. Con eso la mata, papá. Si no, padre, usted viene y le dice. Hey, papá, mami. Tengo un presto barrio y tengo una pan. ¡Ay! Te voy a hacer delante de ti, coño. ¿Cómo usted le dice eso? Parecía machaquera. Entonces, si no te sirve esa, le lanzas una tarjeta digital de 50 en el piso. Dice, mami, en esa tarjeta digital esa. ¡Ay! Una tarjeta digital. Y aprovecha tu lista de hengere. Si no te sirve esa, tú le dices. Así es. Eso, mami. Eso, mami.